Muy buenas y bienvenidos a un día más de un día con Shurato Y hoy nos vamos hacia Pripyat Allí donde pude la explosión de la central nuclear de Chernobyl a explorar la zona A ver que misterios nos aguardan y que peligros hay Recordaros que estos son los constructos del canal guardado que venimos por ahí abajo Y es imaginación de un nuevo vídeo Pues venga, vamos a continuar que estábamos aquí en el bar y teníamos que hablar con la peña Coger las misiones A ver, necesito trabajo que tienes Mata al soldado, elimina a los bandidos A ver Ayer estuve mirando Y las que son así de mata al soldado, estas son las repetitivas Por ejemplo, el KG No, este no es repetitivo Me interesa Pero vamos a cogerla por primera vez Me interesa El sigue, elimina a los bandidos del vertedero Me interesa Y... A ver para sentir ¿Cómo? Entonces este no os había dicho que quería hablar con nosotros Trabajo como informante Vendo información importante y compro mapas de documentos y registros del laboratorio Mi información es payosa y muy útil ¿Quieres comprar información? Ahora mismo puedo vender información sobre el grupo Estrelo por ca... Sin cuatro mil rublos Venga, va Se encuentra en el Instituto Agropond Hay un compartimento secreto bajo tierra Puede que contenga información sobre los planes del grupo y una lista de sus miembros Incluidas coordenadas del compartimento De cualquier información Vale Ahora tengo información sobre el grupo que ha conseguido llegar al centro de la zona Es un regalo, solo dos mil Venga Estrelo, Gos y Fang Han llegado al centro de la zona Nadie sabe lo que encontraron Pero Estrelo desapareció Mientras que Gos y Fang Volvieron cabizbajos y desanimados Lo último que se sabe de Gos Es que fue al laboratorio móvil del lago Yantar Te incluido las coordenadas del campamento Tengo que comprar información Tres mil quinientos Hello Estamos allí Te tengo aquí Entonces cada vez que tú mueras yo moriré O sea que procura no morir, eh Trato hecho, toma tres mil quinientos El secreto del lago Yantar es similar al secreto del cauterizador Los efectos son muy parecidos Algún tipo de misión convierte en zombie a quien entre en contacto con ella Los stalker zombies se mueven alrededor de un emisor y atacan a todo el mundo Cierre información sugiere que la solución al lago Yantar está bajo tierra Estas son las coordenadas Vale, me siento trabajo, ¿tienes algo? Mata al Stalker maestro Vale Chilato haciendo transacciones oscuras con un hombre en un cobertizo apartado Cuatro mil rublos después Chilato sale con una sonrisa a la cara Jajajaja Mata al traidor Venga, mata al traidor Hace algún tiempo Stalker y yo fuimos a una zona próxima al cauterizador en busca de un artefacto Esto que sale aquí Es que he puesto un parche que en teoría desbloquea lo que habían desactivado de... Me interesa Que desbloquea varias cosas, varias misiones y varias secretos que habían desactivado Lo entiendo, necesito trabajo, ¿tienes algo? Encuentra el arma del miembro de deber Encuentra el arma del miembro de deber Sucumbí al pánico, todo iba bien, había llegado, cuando regresé a la base casi me había llegado Te haces mayor, después de cenar ya no aguantas No, después de cenar Hoy haremos... El... Alan Wake Nightmare... American Nightmare Tío, tengo un problema Tengo un problemón Yo he perdido el fusil de mi familia en el territorio salvaje Quiero cargarme algunos chupasangres, pero escape por los pelos, continúa Te daré lo que sea, pero devuélveme el fusil de los rubos Lo perdí en un sitio donde viven los malditos chupasangres Aquí tienes, vale, intentaré recuperar tu fusil No te estoy... te convierta Necesito trabajo, ¿tienes algo? Destuye la guardia de los chupasangres Interesante Total, nos ha mandado a donde los chupasangres Maldito sea... Porque no era el... Alan Wake era... No puedes entrar ahí Como que me sale ya como que puedo... Ay dios, que pasa que la Alan Wake 2 va a ser... Go, 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 walk, go, block En teoría ahora las misiones deberían durarnos... Ey, tres días, perfecto Perfecto En vez de uno Hasta la médica Ay dios mío... Ay dios mío... ¿Dónde dice que estoy aquí o es que está en el tejado? El mundo teme la expansión de la zona Uníos a deber y salvaremos a los inocentes Esto es una mierda, macho Esto es una mierda, macho Encima, Alan, un Mad Max Te lo compras pensando que vas a jugar con Alan Y que soy la que tan justo de una compañera relacionada Que casualmente chocara más pantalla que el protagonista Un Mad Max de vivo ¡Claro! A ver... De toda la vida de Dios, macho De toda la vida de Dios, macho Pero es que no entiende las cosas Desde Tina Turner Si a Tina Turner se convierte en protagonismo En la curula del cuerpo Escondí el cofre con el antídoto contra radiación en una tubería cercana Está en una tubería, pero yo aquí La tubería no lo he visto Esto es el año del departamento Estoy hablando de Charles Lee, pero el de todo el de... Pero por el de Charles Lee ahí no tuvo flipa Fue el tonto de Tom Hardy por aceptar eso Parece que está en la tubería, pero había en la tubería Si la putería no me sale... Si la putería no me sale... Nada. Así mirala ahí está... ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Hijos de puta! ¡Madre mía cómo estaba escondido esto! Escondí el cofre cerca de la base de deber. Escondí la mochila cerca de la base de deber. La recogí más tarde. ¡Vaya! Vaya referencia. Escondí cerca de la base de deber. La mochila cerca de la base de deber. ¿Puede parar de llover, por favor? Me está dejando los oídos. Locos. No, me puse uno. Y no es que no lo soporte. Es que tarda diez minutos en cargar. Y luego una vez ha cargado bien. Pero es que la primera carga son diez minutos. Y tampoco hay tanta diferencia... No está ahí arriba. Veteranos de Chernobyl, uníos a deber. Tenemos una gran responsabilidad. Esta carga es sólo para personal autoritario. Para defender el mundo de la expansión de la zona. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Eso supongo que es que te está entreteniendo el vídeo. O te está ayudando, vete a saber. Por aquí abajo os dejo las redes sociales. Instagram, Twitch, Youtube, bla 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 bla. Donde podéis venir a verme a cada día. De lunes a jueves en Twitch. Viernes y sábado y domingo. Viernes descalzo, obviamente. Algún día hay que tener de fiesta. Así que os dejo con el vídeo. Y hasta pronto. Mírala ahí arriba, hijo de puta. Pues ahí tiene que haber alguna forma de entrar. De subir por esas escaleras. Si, porque al tejado no tiene pinta de poderse subir. Te caí, hijo de puta. ¡Va! ¡Va! Que se que quieres. ¡Va! ¡Casi! ¡Va! Tomad por culo la puta mochila. Ya vendemos luego a buscarla. Que se nos van a pasar los tres días intentando coger esa puta mochila. ¡Esta área es sólo para... ¡Va! ¡El enemigo se ha infiltrado en nuestro territorio! ¡A todo el mundo en el área! ¡Destruid al enemigo inmediatamente! ¡Atención! ¡El enemigo se ha infiltrado! Muy buena Hostia puta Mata al soldado Me interesa Elimina a los bandidos del tren Me interesa Encuentra el traje Me interesa Madre mía Negociar Vamos a ver Que follada nos ha pegado el hijo de la grandísima Y en un momento Nos han hecho Tastas por detrás Ahora tengo que volver a hablar con este Quiero comprar información Venga, quiero comprar información Toma, quiero comprar información Toma, quiero comprar información Nada Necesito trabajo Mata al Starker Me interesa Ay Puede decirme algo útil Necesito trabajo Mata al traidor Me interesa Venga No entiendo Necesito trabajo Me interesa Continúa Continúa Vale 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 Te conviene Necesito trabajo Venga Me interesa Nos vemos Guardamos partida Ahora ya sabemos que por ahí no tenemos que pasar Pero si no puedo hablar con deber ¿Cómo me voy a unir a deber? Y deber en teoría es una de las facciones Es una de las facciones que De las que tienes que unirte Bueno, de las que puedes unirte Espérate, vamos a vender la mierda esta que acabamos de conseguir A ver señorito Quiero negociar Toma Dame mis 1600 rubles Adiós Ponía una en verde ya Ponía que tenemos una misión en verde ¿Cuál? Esta no es No, no tengo ninguna misión Ninguna misión terminada Es que como no sea esta A ver, mata al soldado Uff Uff Están a tomar por culo las misiones Tío Están pero a tomar por culísimo Las misiones A ver Vamos a coger La que sí que sabemos cómo coger Vámonos Vale, pues Hacia arriba ya sabemos que no tenemos que ir Entonces tiene que ser por aquí Tenemos que irnos por aquí Joder Joder, nadie me quiere, macho No me quieren Me han echado Pobrecito Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Entra sigilosamente en la base, ¡y una mierda! Pa' ahorita las acciones les han de hacer trabajitos, pues pues ya te vas a hacer muy circular en la recta y fuera recién invadido por descalcos muy machos Ay tonto, no me digas esas cosas Ay Volvemos a tener que pasar por entre los perritos de nuevo Este lo habíamos vaciado Bueno mira, una granada que no habíamos cogido Es mi superpoder... Nada, si ya, si ya lo sabemos Hentai, que eres un hentai cualquiera Hentai Hentai Puede parar de llover, me está dejando la cabeza como un bombo ya, eh Mierda, 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 su puta madre Tío Nooo Tío Si, hoy estáis inspirados todos, eh Su puta madre, tío Hoy estáis No Estáis llegando todos en el momento adecuado Cabrones Ay, Dios mío Yo también, I love you Ay, ¿para dónde tenemos que ir para allá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si estos están en alerta es que viene alguien Porque ellos tienen una vista Increíble O sea Ven bichos Más allá del rango humano Te queremos ver morir de las formas más humillantes y ridículas Si lo sabes Si también, también lo sé A ver, ¿alguna vez moriré? No Un segundito Vamos a hacer una pausa Y ahora continuamos Sed buenos, sed felices Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!